¿Estás buscando un sonido? ¿Estás buscando un sonido? Pues sí, güey, no mames No busques más, porque aquí te presentamos la mejor opción para tus eventos ¡Vámonos! ¡Y dice! ¡Pégue ese piano! Nosotros somos Sonido Campos de Tepito Sonido Campos de Tepito Un sonido totalmente profesional que trabaja todo tipo de música Y cuando digo todo tipo de música, quiero decir Todo tipo de música Todo tipo de música ¡Díselo! DJ Ángel Campos ¡Oye! Trabajamos en cabina y contamos con nuestra propia cabina La verdad, las cosas como son O si requieres de un equipo monstruosamente profesional, también te lo llevamos ¡No te lo juro! ¡Aprenda, mi niño! ¡Aprenda, mi niño! Porque la experiencia Hace la diferencia Así es Versatilidad, buena música, ambiente y mucho más Es lo que te ofrece Sonido Campos de Tepito ¿Qué esperas? Contáctanos al 5540-979541 O mándanos un Whatsapp Solo no mandes tu pack porque mi Toxica se enoja ¿Aló? Campos me excita Ah, entonces si la conoces ¿Eh? ¿La conoces, méndigo? Es porque soy sexy No puedo evitar ser sexy Me sale solo Así Así los tiene Dos huevos Así de grandes que tiene Dale like a nuestras páginas de Facebook Y comparte nuestro trabajo A partir del mes de abril tenemos fechas disponibles Para toda la República Mexicana Sonido Campos Tu mejor opción Tepito México 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 Tepito México